El aterrizaje de CAFAN en nuestro país, CAF Asset Management, es realmente una gran oportunidad para que las políticas públicas de alianza público-privada, así como la inversión privada, pueda tener un protagonismo en el mercado paraguayo, que es sumamente atractivo en cuanto a lo que es la política fiscal, una de las tasas más bajas de impuestos de la región y probablemente del mundo. Un país que tiene libertad de movilidad de capital, en el que el tratamiento del capital nacional y extranjero no tiene diferencias, no existe discriminación en cuanto al origen de los capitales y al mismo tiempo la posibilidad de la libre remesa de los dividendos de las empresas que se radiquen en Paraguay. CAF, al ser un promotor de la inversión, es un vehículo muy importante y un actor preponderante en la economía paraguayana.